Cintura 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 Soñando que soy tu dueño Aún extraño la textura De tus labios, tu cintura Y ese oído mirándome Yo como un lobo matándome Hoy converso con mi soledad Le pregunto sabes dónde está Me contesta que no volverá Y a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo y cada tipo Sin que sobre un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú Que me haga sentir más que tú En mi cama nadie es como tú Que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú Que me haga sentir más que 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 tú Y en mi cama nadie es como tú Que me haga sentir más que 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 tú